La cadera semena Y échale a Villajairo Peñeando la cadera ¡Ay, qué bárbaro! ¡Pero tú me lo peleas, pelo! ¡El problema no es melearlo! ¡Penélope, penélope! Ya te dije que no me lo cortes, que me pases a perjudicar ¡Penélope, todo junto! ¡Ay, yo por hacerlo más corto! ¡Bienvenida! Ahora, cuéntame, ¿cómo hacemos para bailar así? Mira, la realidad, lo difícil no es bailar, sino luego hablar, hija Me encanta mi tachado ¿Y cuánto cuesta Penélope? No le cortes Díganme Piti, díganme Piti ¿Cuánto cuesta? Cuesta, fíjate Cuesta 25 pesos Y pueden ganarse durante el mes de diciembre hasta 2 millones de pesos ¡Penélope, penélope, penélope, penélope! ¡Penélope, penélope, penélope! ¡Penélope, penélope, penélope! No, no, vamos a empezar primero Sí, es así Aquí sigue el Piti Y Pati Cantú, que son nuestros invitados especiales el día de hoy con nosotros Ahí está Lo único que van a hacer, se van a poner la galleta en la frente Y haciendo muacas van a tenerla que bajar hasta la boca Sin meter las manitas Pero va a partir en mi equipo Van juntos Pero esto ya se colaron Déjalo, déjalo, déjalo Te quieren mucho, pero hijas, no soy hábil, ¿eh? Va, no soy nada hábil Sin tampa Eres hábil Ok, sí, soy hábil A la one A la two A la one, two, van De la frente De la frente Haciendo gestos, no bastre la cabeza por lo que te cae ¡Partané, apartané, apartané! ¿Te cuenta que me estás besando? ¡Partané! ¡No! 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 ¡Ya vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Que la tiene llena de galletas! ¡Partané! ¡Nada! ¡Ahí va, Pimui! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te va acercando! Espérate ¡Vamos, vamos ahora, a ver! El que sigue, Chacayo ¡Sientate ahí! ¡Vamos, ya puedo! ¿Puede ser, pero? Puede ser con la cara de piwi así ¡Así lo estás haciendo muy bien! ¡Es la verdad trampa! ¡Mira! ¡En la pestaña! ¡Está social! ¡No te la pases ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos batallando! ¡Expresión! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Casi lo miramos! ¡Ahora sí se acerca! ¡Viene a Katy! ¡Vamos! ¡Viene a Katy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van uno a uno! ¡Va, va, va, va! ¡Ya viste cómo! ¡Ya viste cómo! ¡Sí, ahí va! ¡Mueve la muestra! ¡Vamos de fin! ¡Cesci! 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 ¡Es que estoy a matar tú! ¡Vamos! ¡Vamos, Pewe! ¡Vamos, Pewe! ¡La lengua! ¡Mata la lengua! ¡Mata la lengua! ¡Ah! ¡Mira, tíjo! ¡Mira, tíjo! ¡Este concurso lo puede ver el día de hoy a las 7 de la noche! ¡Este concurso lo puede ver el día de hoy a las 7 de la noche! ¡En TV Millones conduce Penélope Menchaca, regular Aiza! ¡Ere la secretaria! ¡Aga, tíjo! ¡Aga, tíjo! ¡Se acabó! ¡La lengua! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡Ya cayó el tígui! ¡La no, equipo uno, Penélope! ¡Es cierto! ¡Todo los sábados, 7 de la noche, se gana hasta 2 millones de pesos! ¡Nos vemos hoy a las 7 de la noche, por favor! ¡Penny! 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 ¡Gracias a Penélope Menchaca! ¡Continúa Peewee y Pati Cantú con nosotros, pero a continuación! ¡Llegaron desde Argentina! ¡Que nos harán bailar en sabadazo! ¡Claro que sí! ¡Edo, maravilla! ¡Siga viéndonos aquí en este maravilloso programa, ¿verdad? ¡Mercadillo! Así es, tú ni cumple si te sientes, Superman Diviértanse con los agarrones norteños de Ella y Él Y además, bailaremos con el ritmo duranguense de AK7 ¡Aquí en Sabadazo! ¡Hacemos una pausa y no tardamos!